¡Vamos a que te sumes al live de Arroba Cañecita y Y! Y es que lo logra el Tichino y es para su vuelta, para ceder la aposta al gladiador. A Ara, mientras que Isaac... Los compañeros que no están en competencia están también siguiendo el ritmo de los gladiadores que están conviviendo. Vemos a una furia apoyando a todos. Recordemos que ganar esta primera competencia es arrancar con toda la fanaticada que está del otro lado. Los primeros... ¡Y... ¡Gol! ¡Amarilla celebra arrancar esta jornada de competencia con el pie derecho! ¡Gol! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espera, espera, espera! ¡En serio! Un armolejo se tomó el tupé. Es lo que vi con el castro de Liz, así que es Ara la que estaba compitiendo. ¡Ojo! Y ahora el que desciende de las estacas, cada una en su carril y ahora Sol desciende. Un demonio de tamaña clavó bien las estacas y con una tranchera que va en la capanada. ¡Ay, sí! ¡Esciende! Pero ahora Santi le tira de la araña al propio Spidersack. Llega al último pentaño y se baja. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué puede ser? ¡Me le dije! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Una vuelta! ¡Otra vuelta! El equipo amarillo, Araceli por la furia roja, la capitana chequeando la hora, le da la victoria y los 200 puntos a la furia roja. ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! Ella luego vuelve a salir justamente. Los gladiadores del equipo amarillo y con más razón que la furia. El corte con Dani y la fanática está en cen. El no valer las campanadas. Ahora sí va a valer para huevos de Dani. Era su novia la temporada pasada. Dice... ¡Junte, vete! ¡Y... 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 Ella, la capitana, logra superar la marca que dejó el equipo amarillo! ¡Lo lograron! En cuatro minutos acumularon más campanadas. Así que, Araceli, capitana, te pedimos que por favor vengas. Y ahora sí. ¿A quién nominas? ¡Carol! ¡Carol se convierte en la cuarta nominada de este ciclo de nominación de Gladiadora!